Música Vamos a caminar y llevaré mi barra O quiere que ande sin barra Sin barra Podría hacerlo sin barra, pero me faltaría volver El asunto es que yo enamoraba con una muchacha francesa Cuando joven, muy joven Estábamos muy enamorados Yo al menos estaba muy enamorado de ella Y ella quería ya quedarse a vivir aquí Pero me dice que tiene que viajar allá Estuvimos casi un año Pero se fue, me llamó como tres veces Después de eso ya no me llamó más Me mandó también un presente por la Navidad Todo bien Me mandó después unas dos o tres cartas Y luego ya no Bueno Pasaron seis meses, nada Yo iba contando así Ya viene, ya vendrá Bueno, como todo No, como todo enamorado Pasó más tiempo y Un año Más tiempo y listo Gracias a esa vivencia La vida continúa linda Y más linda cada vez Porque al final Así como hay un atardecer Hay un anochecer Hay un amanecer Y lo último que dice que el ser humano muere Es eso, la esperanza Aunque lo que espera uno no haya llegado Pero llegarán otras cosas mejores La vida La vida La vida La vida El mejor ¡Gracias! 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 Lo último que dice quien el ser humano muere es eso, la esperanza. ¡Gracias!